Igual a todos, bienvenidos porque Tráiler de la temporada Ha caído, ha llegado, bim bam boom Amigos míos, locura, vamos a verlo, vamos a reaccionar a él Bueno, ya lo he visto, no se lo van a negar No estoy fakeando reacción aquí, pero Es hype, y justo a la una Justo apenas se te cerraron los servidores Tráiler de una vez, historia, ¿qué pasó? Taladros más grandes Llegan con los tanques que se prometían, y ojo aquí Esto les había dicho, bus de batalla Tuneado, con torretas, ven ahí las torretas Y además también Las cosas estas frontales, que les dije que era como Las típicas cosas de quitar nieve Vean, pongan atención a toda cantidad de ataques físicos Que hay aquí, es muy sospechoso para mí Algo me dice No sé, teoría Antes de que empiece el pase Los zeppelins que habíamos mencionado Ya lo habíamos dicho en algún video también Gunnar Sabemos que viene Gunnar Y al final Bueno, ya vamos a ver Vienen listos para pelear Esto, súper interesante Esas son como mini tirolesas Puede que uno las pueda instalar de alguna manera o algo Interesante Los zeppelins me dan curiosidad de cómo se Usarán, ¿ok? Y uuuhu Aparentemente hay algún tipo de Cosa para destruir Las construcciones inmediatamente Eso me parece curioso Y bam Doctor Strange Aunque vean que vale también con otros personajes Y viene con ciertos otros personajes muy claves Ya vamos a ver esto más detenido Y ojo, algo que me acaban de decir de hecho En Discord, porque estamos hablando de esto Es este misil del final Que puede ser el teledirigido El que uno controlaba, que eso es hace temporadas de temporadas Que no sé, que no existe Pero bueno amigos, a ver, aquí hay un montón que ver Primero, de hecho quiero empezar aquí, porque aquí hay un montón de personajes que son muy interesantes Este es el Este, aquí amigos, es el origen Nunca habíamos tenido a este Miembro de los siete con nosotros No solo eso, tenemos aquí al científico Black Widow, esta nueva skin que no sé cómo se llama Que es del pase, una de las dos hermanas Muy interesante Que hay gente que tiene la teoría que puede que las hermanas Tengan una skin única, pero que tengan Estilos separados y que uno tenga una hermana y la otra Con la misma skin, hay que ver El visitante y Iron Man, y obviamente El buen Doctor Strange Ahí en el centro, así que vienen dos Miembros de los siete en este pase De batalla, o por lo menos en esta temporada que está por venir Eso es enorme Enorme, enorme Ahora vamos a pasar para atrás Voy a bajarlo un poquito para que no esté full la música Que esté bajito Pero sí, esto se puso interesante Ranitas confirmadas Taladros más grandes de alguna manera Puede que estemos viendo, no sé yo Yo supondría que van a haber como varios taladros grandotes A lo largo del mapa Y que cerca de ellos sean como las minibases de la OI Y que ahí de ahí se salgan estos tanques Y por otro lado haya bases de los siete Es lo que imagino yo Con los buses estos tuneados Con las cosas nuevas Que son las mejoras Estas mejoras se habían escuchado en el pasado Sobre torretas Las cosas estas frontales Los bumpers estos Esta skin se ha visto antes Y es muy sospechoso Esto lo que voy a hacer Hay que ver dónde saldrá Pero bueno Se ha visto antes Sospechoso Ojo Muchos ataques físicos Vieron ahí Le llegó Le dio la patada Se deslizó Le dio una zancadilla Que le llamamos aquí No sé si se le llaman así en todos lados Pero básicamente Mientras se deslizaba lo pateó Hay mucho golpe físico Mucho rollo físico Es muy extraño para mí Luego misma historia Aquí Gunner Vean como le dispara Dispana Llega a la fundación Y ambos activan estos puños especiales Y boom Golpe Muy extraño nuevamente No sé yo Y luego esto Algo me dice que es algo que uno puede poner Ya sea que es un arma Que uno puede disparar Y se instala esto O alguien construye desde arriba Y se le crea esto Para que uno suba más rápido Algo por el estilo No sé Pero Muy sospechoso nuevamente Luego llega Sloane Con esta nueva arma Ah bueno Y por cierto Este es Prowler Por cierto Del mundo de Spider-Man Seguimos con el Seguimos dentro del Spider-Verse Aquí Sí Y ojo que sí Miles Morales Huele de kilómetros Esto lo que voy a decir Mi gato se hypeo Y ojo Esa arma Esa arma Creo que lo que harás Como un campo de fuerza Y romperá las estructuras En ese campo de fuerza Habría que ver Hasta que punto sea eso Porque también Eso puede ser un poco OP Puede ser un poco roto Luego los personajes Que mencionamos antes Eso está muy hype Han hecho Han hecho un gran trabajo Tengo que decir Han hecho un gran gran trabajo Eso se va a poner muy bueno Y luego empieza la batalla Entre uno y otro Y esto es lo que se ve en el pase Ahora En el pase pueden ver Que aquí está Prowler Está la hermana Una de las dos hermanas Está el origen Que esta es la versión inicial Del origen Probablemente sea De las primeras skins Que le dan a uno Esta tipa Robot Asiática Anime No tan anime Pero de ese rollo Esta tipa Que yo hice un video Sobre ella Hablando de como puede Que sea todo el rollo De elegir entre los 7 Y IO Y ahora está aquí Es como Pero bueno Doctor Strange obviamente Y esta otra Que es la chica anime Que esta es otra chica anime Esta no es la del pase La del pack de inicio Totalmente algo separada Pero si Este es el trailer De la temporada 2 Capítulo 3 Empieza mañana Mismo tempranito Así que estén Bueno Más tarde realmente Mañana Que digo mañana Ya es la 1 y 24 Cuando estoy grabando esto Que les ha parecido Ponganlo en los comentarios Nos vemos Con más De más de la temporada 2 Y en el próximo episodio Adiós Y con el hype del gato Adiós Adiós Adiós